Señor, quería avisarle que este es mi último mes en la fábrica. Voy a poner mi propio negocio. Familia, es el momento de hacer realidad mis sueños. Voy a poner mi propio negocio. Pero si ya no vas a tener tiempo de llevarnos a la escuela, mamá. Quítate esa idea de la cabeza. Cuando dejas de creer, dejas de crecer. Mujer, emprende. México te necesita. Acércate. www.crea.org.mx